Hola amigo, ¿cómo estás? Aquí amigo, todavía sufriendo por ella ¿Pero no piensas que es hora de dejarla ir? ¿Pero por qué amigo, si todavía la amo? ¿Le has hablado tú de mí? Sí amigo, pero ya no sé qué decir Dile que sin ella ya no soy feliz Cuéntale de toda mi situación Dile que duelen los recuerdos si no está aquí Partida en dos está mi corazón Amigo, sé cómo sufres tú por ella Ella también lo sufre así Le he hablado yo de mil modos Pero su decisión no es volver junto a ti Pero tú no me entiendes Por locuras de la vida y vanidad Le he entregado todo sin pensar Ella se ha marchado hace tiempo ya Dejando un vacío que se ha vuelto una eternidad Pero estás equivocado Piensas que le diste todo sin pensar Pero te olvidaste de lo esencial No es el dinero ni lo material Te olvidaste del amor y a ella amar Amigo, quiero que le digas tú por mí Quiero que se quede junto a mí Y quiero que le digas que la amo Loco me estoy volviendo yo aquí Loco me estoy volviendo yo aquí Amigo, muchas veces yo le he visto llorar Por culpa de tu desamor No sabes cuánto has sufrido ya Amigo, tú nunca sentiste Y su dolor Amigo, gracias por escucharme Solo dile que la amo Dile que sin necesidad no soy feliz Dile que todo este dolor me está matando Dile que me perdone, amigo Dile que la amo Que vuelva Que vuelva Junto a mí Amigo, quiero que le digas tú por mí Quiero que se quede junto a mí Quiero que le digas que la amo Loco me estoy volviendo yo aquí Amigo, quiero que le digas tú por mí Y quiero que se quede junto a mí Y quiero que le digas tú por mí Loco me estoy volviendo yo aquí Loco me estoy volviendo yo aquí Loco me estoy volviendo yo aquí Bueno, amigo, te digo adiós